¡Oh no! ¡Qué bueno baila usted! ¡Mira! Hay un comentario por Italia Que en Cuba la salsa no se baila Que ya los jóvenes no bailan más el sol Que están perdiendo todo y pico su sabor Y que no van a un ruso Hay un comentario por mi Cuba Ay, que ya la cosa está muy dura Que ya la niña no quiere ir a la escuela Que lo que quiere es fiesta, ropa y gozadera Con cualquiera Con cualquiera Hay una pila de gente Hay una pila de gente Hay una pila de gente Que está vaciando para caliente Hay una pila de gente, hay una pila de gente, hay una pila de gente que está vaciando para caliente Hay una pila de gente que la veo y le da enfocar en una pila de talla sabrosa diciendo que la música cubana no se goza Zaragoza, si lo que yo tengo tiene tumba y ahora a mi, quien me quita lo bailao Lo bailan en China, lo bailan en Perú, lo goza Colombia y lo goza Moscú, si lo que yo tengo tiene tumba y ahora a mi, quien me quita lo bailao No me fome el lío, no me fome el talla, con esto se revuelve la habana Y como dice el coro Hay una pila de gente, hay una pila de gente que está vaciando para caliente Hay una pila de gente, hay una pila de gente, mira, hay una pila de gente que está vaciando para caliente Mira Bueno yo quiero a toda la gente de Perú, la gente de Miami, la gente de Italia, la gente de Francia, la gente de Alemania Vamos a cantar este coro, que dice así, mira Bailala, si a ti te gusta Gonzala, mamita no te haga la mala, si a ti te gusta la música cubana Yo lo que traigo en Azuquita Bailala, si a ti te gusta Gonzala, mamita no te haga la mala, si a ti te gusta la música cubana Me dale Me dale Ay na' ma' el more, suavecito pa' que te enamore Y todo el mundo preparado, ay defendiendo la música cubana Vamos Ay, bailala Seguen de mí Gonzala Bailala Baila música Gonzala Goza Gonzala Bailala Vamos Gonzala Bailala Dale lo bailes tú Gonzala Dale lo bailes el mundo entero Bailala Llevo more Gonzala Pa' que lo bailes usted Bailala No me forme más lujo, ay Gonzala No me forme más puya Sobra Arabi Musica cubana Como producciones Lo que traigo es mucho Con mucho Con la mano para arriba Moviendo la cintura que no se veía Tremenda goza de la mejilla Sombra Sombra Sombra